Ubicado en una de las ciudades más importantes del Paraguay, un verdadero paraíso hiper exclusivo a orillas del río Acaral. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cabaña Costa Azul en Ciudad del Este. La cabaña Costa Azul Es un hotel boutique ubicado en Ciudad del Este a orillas del río Acaral, a unos 360 kilómetros de Asunción. Es una cabaña que consta de tan solo 5 habitaciones, convirtiéndolo en un lugar exclusivo y especial para ir en grupo de amigos y cerrar el lugar por un fin de semana completo. Con el precio de la habitación se incluye un desayuno muy completo y el hotel brinda los servicios de comidas y bebidas completas durante la estadía a precios completamente adecuados. Bueno, una de las cosas que pueden hacer acá es estar en el Cisne. Acá todo preparado para el almuerzo espectacular, muy lindo lugar, muy lindo el Quincho, acá en Costa Azul. El hotel se encuentra a minutos del centro de la ciudad y del Puente de la Amistad, lo que hace muy fácil salir a cenar en algún restaurante de Ciudad del Este o Foz de Iguazú. Bueno, una de las cosas que podemos hacer obviamente cuando estamos en Ciudad del Este es pasar a Foz de Iguazú y ya pasamos, pasamos espectacular, super bien rápido. Y estamos en un lugar que se llama Hokai, que es un restaurante japonés de sushi que vinimos muchísimas veces acá, pero ahora les voy a mostrar un poco lo que es este lugar como parte de todo este viaje. ¡Pam! ¡Qué rico este tarpacho! Bueno, ya nos estamos despidiendo aquí de Hokai, espectacular, todo realmente bueno. Les cuento, precio aquí más o menos entre 200 o 120 mil guaraníes por persona en un promedio, ya tomando vino, cerveza, comiendo super bien, postre, todo completo. Precios similares a los restaurantes más caros de Asunción, quizás un poquito más caro, sí, un poco más caro, pero estamos en Foz y espectacular. Bueno, así que volvemos al hotel. ¡Vamos! Al día siguiente en la cabaña Costa Azul fuimos testigos de este hermoso amanecer.